Mantenimiento Hola, muy buenas, mi nombre es Sandra Marfil Vamos a hacer otra clase de mantenimiento para personas mayores o para cualquier persona que quiera realizar una actividad física más pasiva, más tranquila ¿De acuerdo? Venga, comenzamos el material que vamos a utilizar va a ser una pelota, ¿de acuerdo? y un palo cualquier palo que tengáis por casa, ¿de acuerdo? lo vamos a utilizar Empezamos haciendo un calentamiento con movilidad articular, ya sabéis, como siempre como hacemos las clases de mantenimiento, ¿de acuerdo? Movimiento, movilidad articular Eso es Movimiento de tobillo Eso es Eso es Muy bien Cambiamos Siguiente Cambiamos al siguiente Eso Muy bien Siempre hacemos unos 5 minutos o así de mantenimiento de calentamiento, ¿de acuerdo? De movilidad articular Ya sabéis Rodillas Si tenemos algún tipo de lesión o patología Movimiento muy suave, ¿de acuerdo? Ya sabéis Movimiento muy, muy suave Para activar un poquito la circulación, ¿de acuerdo? Movimiento muy suave Eso es Eso es Muy bien Bien Ahora pasamos A la parte de cintura Movimiento articular Si además tenemos Podemos utilizar Tenemos un patio Una terraza Balconcito O cualquier sitio Que nos pueda dar un poquito el sol Muchísimo mejor Para poder hacer Esta clase, ¿vale? Siempre y cuando Que no haga mucha calor Y no es la hora Central del día Del sol, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado Tener tu botellita de agua cerca Y también alguna silla Para apoyarte Si algunos ejercicios Nos cuesta más trabajo hacerlo, ¿de acuerdo? Siempre y todo Con mucha seguridad Eso es Para que podamos disfrutar Sobre todo De hacer los ejercicios ¿De acuerdo? Que pasamos a movilidad De hombro Rotaciones Hacia adelante Eso Bien Rotaciones atrás Eso Muy bien Bien Esas rotaciones Ahí Muy bien Eso Rotamos Rotamos Despacio Si notamos que Un poquito ¿De acuerdo? Muy despacio Hacemos rotación Uno Uno Y uno Y uno Con movimientos suaves Todo esto se puede hacer Cada día ¿De acuerdo? Este tipo de ejercicios Son Diarios Se pueden hacer a diario Además nos van a ayudar mucho A nuestra movilidad Y a nuestro día a día A todo lo que hacemos Durante nuestra vida diaria ¿De acuerdo? Eso Pasamos ahora un poquito al cuello Muy muy despacio Hay que tener mucho cuidado Cuando hacemos movimientos de cuello Que podemos marear un poquito Siempre conociendo cada uno Su limitación ¿De acuerdo? Hacemos movimientos De medio círculo Siempre Muy importante Medio círculo A un lado Y a otro A un lado Y a otro Eso A un lado Y a otro Muy bien Muy bien Venga Ahora Vamos a hacer un poquito de Puntillas Y talones Con cuidado Con cuidado de no caernos ¿Eh? Puntillas y talones Como tenemos una silla cerca Nos apoyamos Y lo mismo Puntillas y talones Eso Puntillas y talones Muy bien Arriba También nos sirve para hacer un poquito de culito Venga Arriba Eso Puntillas y talones Puntillas y talones Venga Vamos a mover un poquito de rodillas Rodillas arriba Eso es Rodillas arriba Vamos Subiendo Eso es Muy bien Arriba Perfecto 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 Eso Venga Rodillas arriba Vamos Poquito a poco ¿Eh? Suave Si hace falta Bajar el ritmo Se baja Y si hace falta Apoyarnos En cualquier sitio Nos apoyamos Sin problema ¿De acuerdo? A la altura de la cintura ¿De acuerdo? No hace falta subir mucho más Y ahora Lo vamos a hacer Atrás Atrás Eso ¿Vale? Si podemos Usar brazos Si podemos Usamos brazos Si no Lo apoyamos Y aquí arriba Eso Sin problema Siempre todo Con la máxima seguridad Para Para Que no tengamos Un tipo de riesgo Eso Eso Y ahora vamos a hacer un poquito de Lateral Un lateral Otro lateral Lateral Otro lateral Lo pongo de frente Para que me podáis De nuevo Lateral Y lateral Eso Lateral Y lateral Eso Y Muy bien Venga Lateral Eso Ya estamos Con la parte principal De ejercicio ¿De acuerdo? Ya cada vez Van complicándose Un poquito más Los ejercicios ¿De acuerdo? Bien Ahora Un poquito Delante Y un poquito Atrás Un poquito Delante Y un poquito Atrás Venga Hacemos Una Pesada Adelante Y una Pesada Atrás Una Pesada Adelante Y una Atrás Eso Despac Muy bien Despac Pesada Adelante Pesada Atrás Pesada Adelante Pesada Atrás Vamos a cambiar De pierna ¿De acuerdo? Ahora Pesada Adelante Con la otra pierna Derecha Atrás Pesada Delante Derecha Atrás Eso Muy bien Venga Poquito a poco Eso Vamos Subiendo Intensidad Muy bien Subiendo Intensidad Eso Subiendo Intensidad Muy bien Eso Otro Piquito Eso Ahora Vamos a tocar La parte Interna De El pie Eso Esa Parte Interna Eso Estamos haciendo Primero Todos los ejercicios De pierna Porque luego haremos Algunos más Con el palo ¿De acuerdo? Para que la parte Ahora De pierna La hagamos Primero ¿De acuerdo? Eso Aquí Aquí Eso Vamos a hacer Un poquito De laterales Laterales Eso Eso Muy bien Venga Lateral Para relajar Un poquito La cintura Activar Un poco El abdomen Eso Ahí Muy bien Muy bien Como he dicho Hemos hecho un poquito De pierna De activación Pero con el palo También haremos Otro poquito más ¿De acuerdo? Otro ejercicio más Venga Pasamos a coger El palo ¿De acuerdo? Palo cualquiera Que tengáis Ahí En casa Más o menos Esta es La medida Lleva más o menos A mi barbilla ¿De acuerdo? Más o menos La 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 longitud O El tamaño Que debe de ser ¿Vale? Que tenéis otro más pequeño No hay problema ¿Vale? Vamos a empezar Aquí atrás Y apoyamos los dedos Detrás Del cuello Sin llegar Sin llegar A A Que nosotros Estemos tirando El cuello Solamente Se apoya Y Aquí a un lado Y a otro Paramos En el centro A un lado Y a otro Eso es Muy despacio Porque puede Este ejercicio Marearnos un poco ¿De acuerdo? Muy bien Muy bien En esta clase Sobre todo Está dirigido A El trabajo De todo el cuerpo ¿De acuerdo? Tanto de pierna De abdomen De lumbares De brazos De espaldas ¿De acuerdo? Incluso ahora con la pelota El ejercicio que haremos de pecho Que ahora lo haré ¿De acuerdo? Venga Vamos a Separar un poquito Juntamos los dedos A la altura De los hombros Y le damos vueltas Al palo ¿De acuerdo? Que ya saben Los usuarios y usuarias De la piscina municipal Que este movimiento Es muy característico De nosotros No menos mío Que solemos hacer Mucho Mucho movimiento Con los dedos A la hora Del calentamiento ¿De acuerdo? A ver si pronto Estamos todos juntos Eso es Haciendo rotación Rotación de dedos ¿De acuerdo? Moviendo mucho Los dedos Sobre todo Para la artrosis Y el sumecimiento Que tenemos de manos ¿Vale? Eso es Muy bien Ahora vamos a hacer Rotación Nos separamos un poquito Vamos a hacer rotación Con el palo Eso es Rotación Como si hiciera un remo Pues con rotación Eso es Venga Movimientos Circulares Las clases de mantenimiento No se Yo normalmente No hago con repeticiones ¿De acuerdo? Vamos llevando El ritmo De cada De cada ejercicio ¿De acuerdo? Para que No sea muy cansado ¿Vale? Eso Aquí Muy bien Eso es Muy bien Un poquito de hombro Que veis Que también trabajamos Con mantenimiento Se trabaja Todo el cuerpo Es de la mejor Actividad física Que se puede hacer A diario De lo mejor ¿De acuerdo? Bien Ahora Solamente Aguantando el palo Lo llevamos al pecho Peso muy ligero Que no nos causa Ningún problema Ni para problemas Ni para problemas De hombro Ni de Ni muñeta Ni de brazo Y Hacemos movimientos suaves Que nos ayuda mucho A la movilidad Articular ¿De acuerdo? Eso es Aquí Eso es Venga Otro poquito Otro poquito Muy bien Un poquito más Un poquito más Un poquito más Venga Ya casi estamos acabando Estos ejercicios ¿Vale? Eso Ya sabéis La intensidad La rapidez La vais poniendo vosotros Cada uno Debe ir a su ritmo ¿De acuerdo? Eso Y ahora Pasamos aquí Y Subimos arriba Bajo Y subo arriba Bajo A la altura De mi barbilla ¿De acuerdo? Y subo arriba Eso es Aquí Y subo arriba Eso es Y estiramos Siempre Los brazos A altura De los hombros Aquí Y los codos Delante Eso es Aquí Eso es Muy bien Eso es Aquí Perfecto Perfecto este movimiento Muy bien Eso es Perfecto Aquí Y ahora Vamos a unir Dos ejercicios ¿De acuerdo? Subimos aquí Damos la vuelta Y subimos arriba Y bajo Otra vez ¿Vale? Aquí Subo Arriba Eso es Volvemos a repetir Aquí Subimos arriba Y vuelta Arriba Eso Movimiento de bíceps Altura de la barbilla Y arriba Eso es Aquí Bíceps Altura de la barbilla Y arriba Eso es Perfecto Sobre todo A la hora de subir arriba Es cuando Tenemos que estirar Eso es Aquí Y Estiramos Perfecto Sé que lo estáis haciendo Muy bien Eso es Aquí Otro poquito Arriba Muy bien Si necesitamos beber agua Sin problema Bebemos un poquito de agua Que siempre La tengamos cerca ¿De acuerdo? Eso Venga Siguiente ejercicio Vamos a pasar el palo Alrededor de mi cintura ¿Vale? ¿Ven? Movimiento Nada complicado ¿De acuerdo? Si tenemos un palo más corto Bueno Todavía mejor ¿Vale? Tenemos que ir Pasándolo Alrededor De la cintura ¿Vale? Alrededor de mi cintura Aquí Alrededor de mi cintura Esa Esa Aquí Alrededor de mi cintura Muy bien Muy bien Aquí estamos Perfecto Perfecto Venga Vamos Eso 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 Aquí Aquí Venga Vamos pasando Muy bien Para toda la habilidad Para Mejorar Toda nuestra movilidad De brazos Lo utilizamos Un montón Durante el día De acuerdo Eso Ahora Abrimos brazos Y nos pasamos palos Abrimos brazos Y nos pasamos palos Esto Aquí Y nos pasamos palos Eso Muy bien Y Quedamos abiertos A la altura de los hombros Siempre ¿Vale? Aquí Eso Y abrimos Y Eso Y abrimos Aquí Y abrimos Perfecto Muy bien Aquí Y abrimos Eso Perfecto Aquí Muy bien Eso Si nos cansamos Un poquito ¿Vale? Ponemos aquí ¿Vale? Y Estiramos un poquito Con el palo ¿De acuerdo? Para relajar un poquito Los brazos Ponemos relajado Un poquito ¿Vale? Desde tanto rato Estar con los Con los brazos arriba Voy a llegar A molestar ¿Vale? Un menos Eso Vale Hemos hecho ya Ejercicios De brazos Con el palo Vamos a hacer Un poquito De ejercicio De pierna ¿De acuerdo? Nos cogemos Al palo ¿De acuerdo? Y subimos Rodilla Y atrás ¿Vale? Y me quedo Otra vez de pie Subo rodilla Atrás Y me quedo de pie Subo rodilla Atrás Y me quedo de pie Y pongo lateral Para lo que me da el mejor ¿Vale? Subo rodilla Atrás Y paro Subo rodilla Subo rodilla Atrás Y paro ¿Vale? Esto también nos ayuda Al equilibrio ¿Vale? También hace falta Trabajar Eso Subo rodilla Atrás Y paro Venga Subo rodilla Atrás Y paro Hacemos una Bien repetida ¿De acuerdo? Eso Atrás Y paro Subo arriba Atrás Y paro Subo arriba Atrás Y paro Bien Otra vez con la siguiente piedra Subimos arriba Atrás Y paro Bien Subo arriba Atrás Y paro Subimos arriba Atrás Y paro Subimos arriba Atrás Y paro Bien nos queda una, atrás y parado, arriba, atrás y parado, bueno, vamos a utilizar el palo también para que nos sirva de equilibrio y hacer unas sentadillas, pero a ver, sentadillas muy muy livianas, si queréis también podéis utilizar la silla, ¿vale? ¿de acuerdo? se puede utilizar la silla, ¿vale? sentadillas, muy básicas, muy despacito, ¿vale? ayudándome con el palo para tener un poquito de equilibrio y además podemos ir rotando, ¿vale? puedo ir rotando, puedo ir rotando, podemos hacerlo con la silla, aquí, nos sentamos y nos subimos, eso es, nos sentamos, sigo rotando y nos subimos, ¿vale? podemos hacer doble ejercicio, nos sentamos y arriba, nos sentamos y arriba, perfecto, ya casi estamos robando, bien, nos sentamos y arriba, perfecto, nos sentamos y arriba, eso es, bien, nos sentamos y arriba, perfecto, todos los ejercicios que hemos hecho con el palo, hasta aquí, vamos a utilizar para hacer un poquito de pecho y de movimiento de dedos y de muñecas y brazos que sé que tanta falta nos lo hacen por el tema de artrosis y demás, vamos a coger una pelota, que no tenéis una pelota, pues cualquier cosa que podáis estrujarla, que os sirva como con un poquito de resistencia, ¿vale? vamos a subir los codos a la altura del pecho, ¿vale? separada la pelota y tenemos que empujar, eso es, empujamos, eso, empujamos, aquí, empujamos, aquí, eso, perfecto, ¿vale? subimos codos y empujamos, muy bien, perfecto, vamos empujando, ahí, eso, empujamos, muy bien, otro poquito más, ¿vale? cada tres que hacemos el movimiento de aplastar pelota, tenemos que contraer abdomen, glúteos y pecho, ¿de acuerdo? y relajamos, traemos y relajamos, contraemos y relajamos, perfecto, subimos codos, ¿eh? no lo hacemos aquí, subimos codos, altura del hombro y del pecho, ¿vale? aquí, así y apretamos, eso, es perfecto, apretamos, muy bien, aquí, apretamos, eso, apretamos, ¿de acuerdo? a ver, otro movimiento que podemos hacer con la pelota, para que nos ayude al movimiento de muñeca, movilidad, es, estamos rotaciones de pelota, ¿de acuerdo? rotaciones de pelota, rotación de pelota, si estamos cansados, nos podemos sentar y este movimiento, perfectamente, se puede hacer sentado, ¿vale? no hay ningún tipo de problema, hacia adelante, hacia atrás, ¿vale? moviendo dedos, dándole vuelta, moviendo dedos, ¿de acuerdo? movimiento, eso, movimiento, movimiento de pelota, movimiento, todo lo que podáis utilizar para hacer movimientos de manos, dedos, muñeca, ¿de acuerdo? eso, eso, muy bien, ya para finalizar, vamos a hacer un poquito de estiramiento, ¿vale? venga, cogemos pierna, si no podemos llevarla atrás, ¿de acuerdo? nos la cogemos detrás, justo detrás de la rodilla y nos la llevamos al pecho, ¿vale? aquí al pecho, si queréis podemos apoyar, se puede apoyar en una silla y al pecho, ¿de acuerdo? que no, solamente el hecho aquí, que aguantamos, estiramos un poquito, ¿vale? eso, ahora con la otra, hacia atrás, que podemos aquí, bien, que no, lo hacemos aquí, ¿de acuerdo? que no podemos aguantar aquí, simplemente aquí, eso, perfecto, bien, vamos a estirar un poquito al lado, si podemos, estirando con la otra mano, y si no, solamente aquí, eso, ¿eh? bien, ahora, estiramos al otro lado, aquí, muy bien, estiramos al frente, aquí, estirando al frente, y si no, nos ayudamos de nuestra silla, estemos aquí, y atrás, y estiramos toda la parte lombar, ¿vale? eso, eso, subimos un poquito arriba, estira brazos, ya finalizamos, con un poquito de cuello, este lado, estiramos a otro lado, vamos a hacer ahora unas respiraciones, como ya acostumbramos siempre para finalizar nuestras sesiones, bien, cogemos aire por la nariz, estira arriba, y soltamos por la boca, cogemos aire, estiramos arriba, y soltamos por la boca, venga, la última que ya finalizamos, cogemos aire, arriba, estiro, aguanto, relajamos, y suelto, eso, relajamos, relajamos, y ya hemos finalizado nuestra clase de mantenimiento, muchas gracias.